Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Serendipia. Yo soy Alejandra Padilla y hoy les voy a hablar sobre el dióxido de cloro. Durante la pandemia por COVID-19, el dióxido de cloro ha sido anunciado como un producto milagro que previene e incluso cura la enfermedad COVID-19. Pero antes de que decidas tomar dióxido de cloro para prevenir o tratar a esta enfermedad, te sugiero que hagas una investigación profunda sobre qué es este producto y sobre todo sus posibles efectos adversos en la salud. Así que vamos a empezar por lo primero, ¿qué es el dióxido de cloro? El dióxido de cloro es un compuesto químico que se utiliza en el tratamiento de agua para hacerla potable, así como para la limpieza de superficies y en la fabricación de papel. Este compuesto existe en forma de gas amarillo o amarillo rojizo y tiene la capacidad de decolorar, desodorizar, oxidar y aumentar el contenido de oxígeno en las aguas residuales. Es por eso que es utilizado en los procesos de tratamiento de agua para hacerla potable. Esta no es la primera vez que se promociona su uso para prevenir y tratar enfermedades. Este compuesto químico ha sido promocionado para tratar enfermedades como el sida, la hepatitis, la malaria e incluso la diabetes. Así que ni siquiera es como que el dióxido de cloro alguien haya descubierto que puede prevenir y tratar específicamente la enfermedad COVID-19, sino que su uso ya ha sido recomendado, ha sido alentado en otras ocasiones hace décadas para tratar otras enfermedades como estas que les acabo de decir, que les repito, sida, hepatitis, malaria, diabetes y muchas otras. Entonces se ofrece como un producto milagro que tiene el poder de destruir a las células malas dentro de tu cuerpo y de no afectar a las células buenas. Ese es el principio bajo el que se promociona el dióxido de cloro o la solución del mismo en agua, que como les digo se llama solución mineral milagrosa y es conocido como MMS por sus siglas en inglés. Y en este momento el principal promotor del dióxido de cloro o la imagen pública es un hombre que se llama Andreas Kalker, quien se autodenomina investigador, quien dice que el dióxido de cloro puede ser utilizado para el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas la COVID-19 y promociona su aplicación por vía oral. ¿Y cuáles son los efectos secundarios del dióxido de cloro cuando es ingerido por las personas en estas soluciones promocionadas y vendidas como productos milagro para curar enfermedades, entre ellas la enfermedad COVID-19? Además, en el contexto de la pandemia de COVID-19, la FDA ha emitido boletines para alertar a la población de Estados Unidos en los que expone los efectos adversos al tomar dióxido de cloro y productos con este compuesto químico. De acuerdo con la FDA, estos efectos incluyen falla respiratoria, cambios en la actividad cardíaca que pueden llevar a fallas potencialmente fatales, presión sanguínea baja al grado de amenazar la vida por deshidratación, bajo conteo de células sanguíneas y vómitos y diarrea severos. En México, Carlos Ríos Alonso, quien es investigador del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, advierte que lo que hace el dióxido de cloro en el cuerpo humano es que oxida el hierro y baja el conteo de hemoglobina, que es el conteo de glóbulos rojos. Y con esto, la función respiratoria disminuye poco a poco. El dióxido de cloro oxida parte del hierro de la hemoglobina, lo que impide transportar oxígeno de los pulmones a otras partes del cuerpo. Los estudios que han sido realizados en animales, por ejemplo en ratas, señalan que al ser inhalado o tragado este producto, el dióxido de cloro, es bastante tóxico. Además, estos mismos estudios en animales señalan que la exposición al dióxido de cloro antes del nacimiento o en las etapas tempranas después del nacimiento pueden causar retrasos en el desarrollo del cerebro. Además, un estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China encontró que el dióxido de cloro efectivamente sirve para matar bacterias, virus, hongos y esporas. Pero esto solamente en superficies. Este es un estudio en el que se utilizó el dióxido de cloro para sanitizar superficies en hospitales en China. Y ahí probó efectivamente ser capaz de matar bacterias, hongos, esporas, todo esto, pero en superficies, no en el cuerpo humano. Bueno, de acuerdo con la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, la FDA por sus siglas en inglés, el dióxido de cloro puede irritar la boca, el esófago o el estómago si se ingiere en grandes cantidades. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, también emitió una alerta sanitaria sobre la ingesta de dióxido de cloro. En este documento, la COFEPRIS dice que no ha autorizado ningún medicamento que contenga dióxido de cloro, clorito de sodio o sus derivados, y que por esto, quien compre este producto no podrá saber la calidad de los insumos que está consumiendo, las condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución de estos productos, de estas soluciones. Es decir, que quien quiera consumir dióxido de cloro o alguna solución de dióxido de cloro, lo tendrá que hacer bajo su propio riesgo porque la COFEPRIS no lo ha aprobado. En México no está aprobado el dióxido de cloro. También dice que esta comisión les recomienda a los ciudadanos mexicanos apegarse a las recomendaciones de la Secretaría de Salud para prevenir y tratar la enfermedad COVID-19, que como todos sabemos son mantenerla a una distancia, utilizar cubrebocas y todas las medidas de distanciamiento social y de higiene que hemos escuchado durante estos últimos meses. Existe una teoría según la cual el dióxido de cloro no es aprobado por los gobiernos en el mundo porque su costo es muy bajo comparado con el costo de algunas medicinas y entonces a las empresas farmacéuticas no les conviene que sea aprobado este compuesto químico que aparentemente es milagroso y nos puede curar de todas las enfermedades porque entonces las empresas farmacéuticas perderían mucho dinero. Ese es uno de los argumentos de las personas y los promotores de este compuesto químico para prevenir y tratar enfermedades. Al respecto, el doctor Carlos Rius de la Facultad de Química de la UNAM dice que este no es un argumento sólido porque en México 80% de los medicamentos pueden ser adquiridos en su versión genérica, la cual tiene un costo 10 veces menor que las versiones de patente. Y pues bueno, las recomendaciones de la FDA en Estados Unidos y de la COFEPRIS en México están ahí. Yo les conté un poco sobre estos documentos en este video, pero si los quieren consultar y leer ustedes mismos lo pueden hacer. Les estoy dejando los enlaces en la descripción del video. Y también los invito a que ustedes busquen información por ustedes mismos. Hay muchísima información en internet sobre el dióxido de cloro y pues ustedes pueden explorar páginas de gobiernos, páginas del gobierno de México, del gobierno de Estados Unidos. Pueden leer artículos científicos al respecto. Entonces, mientras más información tengan antes de decidir ingerir dióxido de cloro, mejor. Yo sé que a todos nos asusta contraer enfermedades y en este momento específicamente contraer la enfermedad COVID-19, pero antes de tomar una decisión de este tipo, lo mejor es estar muy, muy bien informados. Entonces, si este video no les parece suficiente, por favor busquen información por ustedes mismos y siempre tengan en cuenta que no está de más consultar a un doctor antes de automedicarse. Y eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. para saber qué es el dióxido de cloro. Si les gustó el video, no olviden que nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Estos dos clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Si nos quieren ayudar un poco más, pueden visitar nuestro perfil en Patreon, en donde pueden donar desde 20 pesos al mes a cambio de recompensas para ayudarnos a seguir haciendo este tipo de videos, además de investigaciones con datos abiertos. Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios aquí abajo. Nos gusta mucho saber qué es lo que piensan y siempre los leemos. Recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como SerendipiaData en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. A continuación te voy a incluso prevenir la enfermedad. Y ahora... ¡Suscríbete al canal!